La Secretaría de Salud de la Gobernación de Córdoba, en conjunto con la Empresa Social del Estado del Municipio de Valencia, capacitó a otro grupo de colaboradores voluntarios, COBOL, la estrategia del Ministerio de la Salud, que tiene como propósito eliminar la malaria en el país con el apoyo de las entidades territoriales y la comunidad. En esta formación en el municipio de Valencia se certificaron 22 líderes de la zona rural en el diagnóstico de esta enfermedad, a través de pruebas rápidas. Este grupo de voluntarios se suma a otros 44 ciudadanos que ya fueron entrenados en el diagnóstico del virus en Montelíbano y Tierra Alta. El objetivo de este programa es ese, tratar de minimizar un poquito más. Me siento con toda la disposición disponible, las capacitaciones han sido muy excelentes, hemos aprendido bastante y me siento totalmente completa para empezar a trabajar en mi comunidad. El programa consiste en capacitar a personas que residen en zonas rurales dispersas para diagnosticar casos y entregar oportunamente los medicamentos para el tratamiento de las comunidades afectadas con malaria. Al llegar a mi comunidad, San Rafael de Pirú, en esta ocasión, debería de hacer una reunión con toda la comunidad para informarles que ya yo estoy capacitada para realizar las pruebas de PDR, o sea, pruebas rápidas de paludismo. Los entrenamientos de la Secretaría de Desarrollo de la Salud en conjunto con las entidades locales se desarrollan en Tierra Alta, Valencia y Montelíbano, principalmente en la zona rural, territorios con mayor incidencia de la malaria en el departamento de Córdoba. Próximamente estarán en Puerto Libertador para cerrar el ciclo de formación en los cuatro municipios que fueron seleccionados como piloto por el Ministerio de la Salud y de esa manera poner en marcha la estrategia de eliminación de la malaria. ¡Gracias!